Música Bienvenidos de nuevo a JASCAUS4 Seguimos con el señor Rico Rodríguez Que cojones tío, esos misiles Ah Vale Guay, se ha estampado No se que acaba de pasar aquí Bueno Pues nada, empezamos Sí, 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 vale, vale, empezamos bien Empezamos bien Vale, hoy lo que vamos a hacer van a ser Las secundarias Compañeros Vale He estado liberando un poco La ciudad y bueno Pues ya tenemos el gancho Del nitro, bueno El propulsor, ¿no? El impulsor, ya lo tenemos mejorado al máximo Nos faltaría mejorar al máximo Los globos, el elevador Y ya tenemos el gancho mejorado al máximo Vale, hoy vamos a hacer las secundarias que nos quedan Que nos quedan tres de Geralt De Garal Vale, la directora de cine Y... Joder tío Y nos queda una Que la tenemos bloqueada De sargento Vale O sea que yo creo Y sería mejor Hacer ahora las de Geralt Eh, pero nos quedan tres ¿Yo dónde estoy? Vale, yo estoy aquí Y lo más cercano Va a ser aquí Vamos a ir a esa, ¿vale? Tío Joder Bueno Yo no sé ¿Qué coño ha pasado ahí? La verdad A ver, voy sin armas Pero bueno Ya sabéis Soy un tipo rudo Es que mola bastante El rico sin armas Es el primer juego En el que No lleva pistolas, tío Solo lleva metralletas Que son las que le coges a los enemigos O pides Claramente por encargo Y es curioso, tío Porque cuando se queda sin balas Las tira Completamente No sé Mira Nos acabamos de encontrar Una estatua De De las secundarias De Javi Huerta Vamos a hacerla Ya que está Vamos, esto se hace En un segundo ¿No? Sí Vale, a ver Tengo que cambiar el gancho Porque lo tengo puesto El gancho Lo tengo puesto En retracción lenta Rápida Y sin tirones Longitud corta Perfecto Aunque esto parece ser Que lo hace solo No Ya debería de salir ¿No? O sea Digo que esto va a ser Corto Ahí está Una maquinaria Así en una civilización Tan antigua Es realmente notable Nice ¿Cuántas llevamos? Llevamos Son ocho Creo ¿Cuántas son? Son doce Llevamos dos Bueno Pues nos quedan diez Tampoco tengo prisa En hacerlas Ni nada Me las haré por el platino Más que otra cosa Porque ya tenemos El traje Bueno El traje La modificación De gancho De Javi Huerta Ya lo tenemos Mejorado al máximo O sea que tampoco Es importante Ahora mismo eso Lo que es importante Es que lleguemos A la misión Esta secundaria He estado liberando Las ciudades En este juego Gracias a Dios Se liberan de una forma Muy sencilla ¿No? Que es Haciendo estos desafíos Del traje Que estuvimos haciendo Para mejorar el traje O desafíos de velocidad Con el vehículo O de pasar Por un aro Justamente con un vehículo Específico Y está bastante guay Tío Que se puedan liberar Así las ciudades Y no como antes Porque antes En los anteriores juegos Había que liberarlas Rompiendo todo lo rojo Lo que hay en las bases Que pues Las bolas rojas Las torres Había que romperlo Todo Completamente Todo ¿No? Y había veces que Se te pasaba algo No había algo Un pelín Fuera de vista Y podías tardar Fácilmente media hora En hacerlo Esto mola Porque Solo se necesita habilidad Vale El mastodonte Del axman Madre mía Pues hoy Completaremos todas Tío Así ya lo dejamos Pum Una cosa menos Que hacer Apartadito ya Supongo que No sé Si después de hacerlas todas Aparecerá una Uh Un Formula 1 Un coche de carreras Madre mía Madre mía Eso nene Yo te hago caso Geralt Esperaos Me cago en el camión ese Que se me ha puesto por medio Estoy enfurecido Dios La conducción Tío Es Es impresionante Lo mejorada que está Respecto a los anteriores juegos Tío Y que apenas se utiliza ¿No? Porque Con esto del traje Con esto del traje Y más yo que tengo La edición tocha No necesito vehículos Realmente Puedo ir con el jetpack A cualquier sitio A una A un tiempo récord Oye Me lo estoy comiendo todo A ver Voy a hacer como Ayer Me voy a bajar un poquito El volumen del juego Yo para mí solo Porque es que Me está dejando sordo Tío La música Buah Hemos pelado Kimberley ¿Quién es Kimberley? Era tu hermana pequeña Se pregunta lo mismo Que yo rico Un vehículo terrestre Dice De terrestre poco A ver No me lo creo Te estás quedando Conmigo ¿No? O sea Me dices que no lo voy a completar Porque no he visto Que aquí había un esto Para saltar Tío Efectivamente Me parece una falta De respeto Tío No había visto La rampa Es que tío Estamos en la nieve El Formula 1 No corre por fuera De la carretera Va ultra lento Bueno Bueno Menos mal Que lo han dejado aquí Ya O sea Empezamos ya Y me han roto Los alirones Y todo A fondo Venga Tío No te lo crees Ni tú Tío Pues está roto El coche Ya Punto número 1 El coche está roto Ya El punto número 2 Tío Pues no podió Saltar ¿Qué va? Esto es una mierda De coche Tío Ya está Yo me salgo Vamos por culo Vamos a ver Dios Esto es un abuso Tío O sea Es que me están disparando 500 personas Tío Vale Bien Al menos empezamos Y no Bueno Hala Empezamos Empezamos Que gente más suicida Tío Tan a fondo Como el que tocaste Al perder a Kimberly ¿Quién es Kimberly? Era tu hermana pequeña Deberías dar las tomas Del día anterior conmigo Madre mía Mira Grito del niño Jesus Tío El mastodonte Está saliendo De debajo del puente Claro No voy a saltar Del puente No El precipicio Justo ha pasado El puente ¿Cómo si no Ibas a subirte Al mastodonte? Pues no sé No va Esto no tira Compadre A ver No me quiero rayar Pero vaya mierda De coche Puede estar muy chulo Muy divertido Ir por la carretera Pero no corre Fuera de ella Mira, mira Se frena Bueno O sea Me están disparando Mira, mira Pero ¿Por qué Se va tanto ahora? Es que tengo Una rueda jodida Creo Garal Vaya mierda De 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 Escena De verdad Te lo digo Sinceramente Se ha perdido Se ha perdido el contacto Alerta a todas las unidades Garal Garal No se llame Tío Venga 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 Madre mía Hay que subir hasta allá arriba Y claro Hay que meterse por aquí El coche no va a aguantar la caída O sea Yo espero que el juego Me pida saltar Porque El coche No va a aguantar la caída O sea Hacer la mierda Me fumas Es que What? Ahora el coche está nuevo Otra vez con el aeron Y con todo O ya tenía el aeron No lo sé La verdad Ahora mismo estoy dudoso Poca broma Estas misiones son difíciles Comparad con la de sargento No veo nada Me falta la última Un minuto Me cago Ya ves El récord personal Son 20 segundos Yendo a máxima velocidad ¿Sabes? O sea Imagínate tú Lo que yo estoy conduciendo En este juego Chaval Paso todo el día Volando con el jetpack Es que con el hype Que tengo con Ansem Tío Este juego Que tiene el level jetpack Es que Como para no tener hype Sí Eso es Esa es la toma buena Brillante Sabía que al final Lo conseguirías Podría ser más agradecida Garland No es momento para eso Tengo una peli que rodar Garland ¿Cómo la estaba llamando yo? Tío A ver Quedan dos Vanesa 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 era la que estaba bloqueada Tío Garland Quiere que Quiere a Rico En el set Para una acrobacia Que según ella Hará que se salte No sé qué Muy bien ¿Cuál de las dos Será la última? O no O no Yo creo que Al hacer las dos Saltará luego Una última Vamos a esa Y voló Dios Se ha roto Mil cachitos Chaval Vanesa Madre mía Menos nombre ¿No? Para misión Vanesa 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 Josefina Ya estamos medianamente cerca Si pudiese coger ese helicóptero Sería ya la magnifiquidad Aunque no creo La verdad ¿Dónde va? Se va a estampar contra el suelo Oye Oye no te creo No consigo eh Llevar Ahora tengo que llegar Por cojones Vamos Vale No Liada Parda Hay que Engancharse Ahí está De verdad eh Con todo en mi corazón Pero necesito el helicóptero Es que va más rápido Tío Y encima Quería poder robar Por primera vez Un helicóptero En el aire ¿Sabes? En el aire En plan que yo también esté volando Claro Ya hemos robado muchos En el aire Pero no que ellos también estuviesen volando Vanessa A ver Si supongo que será como Javi Huerta eh Luego después de hacer las dos misiones que nos quedan Pum Se activará una última Ojo Vale Pero que el otro coche corra Porque es que lo estoy adelantando tío Oye yo te voy a adelantar Vale Es que No sé Uy Ese coche ha hecho rampa Es que va muy lento tío Ahora si lo es Ahora ya se han puesto las pilas Pero Y vamos a entrar por la tormenta Madre mía Nos vamos a meter en la tormenta Espero que no Uff Si me da a mi que se Pues nada Adentro la tormenta Fíjate en el terreno Es un reflejo de tu agitación interna Compártela con nosotros Recuerda Rico Dolor Angustia Yo nunca me angustio Garland Lo harás cuando el departamento de efectos especiales termine contigo Bueno bueno tranquila Es que Rico es un hombre rudo Como siempre digo tío Es el Es el ejército de un solo hombre tío Que de hecho creo que En uno de los juegos Hay una misión así O un trofeo así Y es que es Es que es un ejército el solo tío O sea El solo puede lograr Lo que Puede lograr Un momento Pero que pasa aquí Este chifazo What? Ah corre corre Que no se que esta pasando Wow Esto suele estar así siempre O lo han puesto aquí para la escena Casi me da Casi me da Vale Allá vamos No hay esperanza Te sales del puente con el coche Y te precipitas hacia el abismo Cuando lo hagas Grita Vanessa ¿Quién es Vanessa? Tu hermana ¿Acaso no te has leído el guion Rico? No nos escriben para mi ¿Sabes? Posible al mercado Jajaja Pero que aquí Nos vamos a leer Por favor Vanessa No os pongáis por medio Es lo único que pido No Ponerse por medio Volvemos al puesto Oye tío Una falta de respeto Compañero De verdad te lo digo Pues no No ha habido Vanessa Bueno ya añadiremos los gritos Con audios de estudio Más tarde Buen salto Que garbo Ala ya puedes regresar A tu camión A tu árbol O a donde vayas Cuando no estás aquí Rodando con esa cara bonita Eres un asa al volante Gracias tío Control Tenemos un intruso en la zona What? ¿Quién cojones era esa? Bueno la cuestión Vamos a la última misión Está un poco lejos Vamos a solicitar Que nos lleven Seamos listos Ay Dios mío Me está gustando muchísimo Tío Comparado Ya sé que siempre lo digo Pero comparado con el 3 Es mucho más fluido Las pantallas de carga Esta por ejemplo De viajar rápido Gráficamente pues hombre Debería de ser mejor ¿No? Y lo es Es muchísimo más divertido Tío Es mucho más completo Tío Sobre todo Esto de personalizar El gancho Tal y como quieres Me da un toque único Vale Jaya al sol Creo que era ¿No? Ay Jaya al sol Me ha parecido leer eso Que luego sea o no No lo sé Esta ya es la penúltima Supongo Que luego vendrá La última Ah no Joya al sol He leído tu trasfondo Rico Tus aventurillas del pasado Hay buen material ahí Ah joder Así que esto es un recuerdo Te haremos parecer más joven Como el tipo de la peli de la hormiga Dale caña al carro Un recuerdo Un recuerdo A ver De ver otro coche va tu compañero De la infancia Mario Frigo Ah Voy Vas a correr en Medici Un lugar que te hace muy feliz Garland Esta flipa ¿Eh? Hombre esta zona si que se parece a Medici La verdad Todo se ha dicho Medici es la La ciudad del antirrojuego Bueno la ciudad Ya sabéis el país O la isla Como quieras llamarlo Esta zona se parece bastante Sí Tan rural y tal Muy italiana Hola 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 Tú Y estas ovejas aquí Estas cabras Lo que coño sea Me la pego Y ni siquiera es por aquí Normal Vamos rico Controla Madre mía No, no Quítate del medio Venga Paquete de palomitas Se paga aparte A ver A ver Por favor Tengo que llegar Mira esta Se ha puesto por medio Hola Bien, bien, bien Madre mía Tío Es que este coche No tiene frenos Bueno Realmente no tiene agarre En las ruedas Mejor dicho Esta es larga 8 de 15 Queda la mitad Prácticamente Un poco Un menos De la mitad No vamos a dejar Nos queda Menos de la mitad Pero tampoco Nos flipemos No No Uy Uff ¿En serio? Ah Que bien Vamos El coche Está guapísimo El chaval Menudo tuneo Le he pegado Gracias Me ha hecho girar El autobús Tío Puto Vamos Sí señor Así Sí ¿Qué pasa? ¿Ahora vamos a volar o qué? Ah No os imagináis El coche Eso convierte Como el del GTA Vale Pues no era por aquí Sí Pues sí que hemos volado Sí Sí que hemos volado Hemos volado Pero vamos Hemos volado Como si no hubiese un mañana Vamos a intentar Pilar por la carretera Pero Mira por ahí va Nuestro Piloto ¿No? Es este Ya ves Por cómo conduces Él Yo no recuerdo Que Nunca Rico Conducirse al lado De Mario La verdad Lo veis efectivamente Si alguna vez Vienes a Hollywood Llámame y saldremos De fiesta Ole Vale Nos falta Pues sí que Al final sí que es cierto Nos falta la última Ostras También está lejos Nada A viajar rápido Oye Para eso está No el viaje rápido Ojo Y esta velocidad de carga Bueno Sí, sí Velocidad de carga Tú Estábamos lejos Yo de verdad Me he puesto ahora En modo Congestionado Tío Vale Corte durante la persecución ¿Qué tal Rico? Si quieres ayudarnos A acabar con un agente De contrainteligencia De la mano negra Ve a este sitio ¿De acuerdo? No Adiós No Rico Mi estrella Me confiscaron la furgo No pasa nada Tengo como 100 más ¿Pero? Pero la película Estaba dentro La puñetera Película entera Terminada El 99% Y confiscada ¿Dónde? Un pequeño puesto de avanzada A las afueras La recuperaré Nice La última misión Es de verdad No unas tomas falsas Muy bien Muy bien No se supone Que vamos a destruir Un coche O no sé qué Tío Al final vamos a hacer esto Recupera la furgoneta De Garal O sea que no puedo lanzar misiles ¿No? Cuidado Vale El trabajo no está mal ¿Le has hecho algunos arañazos? Venga estrella Tenemos que ir al estreno ¿Qué? ¿Ahora? ¿Pero no estaba acabado El 95% ¿Y no vas a montar La película? O sea No sé Qué raro El enemigo conduce Un vehículo terrestre Venga sube Salta por ese puente Madre mía Voy a encender la cámara Del salpicadero Para el cómo se hizo Para la edición extendida Pasa por estos puntos A lo largo de la ruta Será una publicidad genial Oye Me está medio nervioso El tonto este del buggy Toma Tu conduce Mientras termino De montar la peli Va a ser Fabulosa Y tenemos que ir En dirección contra Y este camión aquí Es el gran estreno rico Bueno No tanto como K4 O estación espacial 0 En Solís Mi nombre no tiene Tanto peso cultural Como en Highland Park Todavía ¿Y esto? Todo va a ser Ese gran estreno En el estadio Alianza En Kiuya No habrá mucha gente Pero bastará Para que se corra la voz Mi cine se extiende Como el fuego Control Hemos perdido La visual del hostil Madre mía Pues no estás lejos Tú el punto Y la furgoneta Va súper rápido A ver Realmente va a 150 kilómetros Por hora Está bien Pero No lo suficiente Madre mía ¿Tenías que rodar Tu película En una zona de guerra? No era una zona de guerra Hasta que llegaste Machote Pisa fondo Tenemos que llevar La película al estadio Vivos o muertos ¿Quieres conducir? Me alegro De que tengamos tiempo Quería hablarte De una cosa ¿Ah, sí? Soy una visionaria Rico Pero me has enseñado Una cosa O me has ayudado A aprenderlo Lo mismo da ¿El qué? En el mundo Hay cosas más grandes Que yo ¿En serio? Como tú Rico Rodríguez Tú Y tu rebelión Eh, usa esa rampa ¿Eso Son explosivos? Como tú Rico Rodríguez Tú Y tu rebelión ¿Qué? Esta película No es un documental Es más bien Un docudrama Un docudrama Ajá Os he rodado A ti y a tu ejército Y este país Maravilloso He intentado Contar la historia De la forma Más honesta posible Honesta Con algunos adornos No puedo renunciar A mi estilo Rico Ni yo espero Que lo hagas Pon un poco De estilo En un tema interesante Como una revolución Por las libertades Individuales Abajo Los opresores Arriba El pueblo Etcétera Ya sabes Material del bueno Con corazón Fuerza A lo mejor Este año Me nominan Para los cinco Grandes premios De la academia Claro Suerte Necesitarás Un smoking El rico Mira Mira no hace falta Que lleves corbata Pero si vas a codearte Con la florinata Tienes que tener Buen aspecto Vamos a llegar a tiempo Ay espero que no Que Los estrenos Hay que dirigirlos Igual que las películas Querido Como solía decir El viejo Al Hazlos reír Hazlos llorar Pero siempre Siempre Hazlos esperar Suspense Drama Munición real Imagina esto La gente está nerviosa Están pensando En la regla De los diez minutos La regla De los diez minutos Entonces La furgoneta Llega volando Y atraviesa El techo del estadio ¿Qué dices? Cae del campo Y sale en el director Y la estrella Con la película Terminada ¿Y eso es lo que quieres hacer? ¿Sí? No sé qué voy a hacer contigo Me está yendo en la pinta Ya te daré algunas ideas En la fiesta corazón Ahora conduce Ya casi estamos Casi Estoy pensando el título ¿Se te ocurre alguno bueno? ¿Para una película sobre mí? No ¿Qué tal? La venganza Del escorpión Oh Y el ejército del caos No 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 Esto se te da fatal Déjame pensar Causa Causa justa No Está ya guay Causa justa Ya es caos No sé tío El nombre tiene un gancho tremendo Yo no sé Porque no es tan viral Este juego Tío Que sí Que no es que sea Un la polla O sea a ver Ni gráficamente Ni nada Pero Dios De divertido Vamos Divertido Es todo lo contrario Al Red Dead Porque si En el Red Dead La peña se quejaba De que era lento Oye No va La furgoneta Tío No va O sea Vamos a perder la misión Porque no tira Tío Es una viejuna Vale Menos mal No Pero bueno Ah si Ponte por medio O sea No hay bastante No No es suficiente Te tienes que poner por medio Tío Bueno Pues nada No llegamos Las gracias Al Al camión De mierda Al Venga No podemos hacer la misión Perfecta No 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 Se tiene que liar Demasiado lento Mira 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 No me toque los cojones Demasiado lento Dice Cara dura La furgoneta Que no va Tío No va por tierra Tío No tira Me haces tirarme de un puente Para luego quedarme encallado Luego viene un tonto Con su coche militar De mierda Y se me pone delante Tío Quien me pone la pierna encima Para que no levante cabeza Quítate Tiempo Montaste estación espacial cero En peores condiciones Te estás arengando a ti misma Sí Y no he pedido opiniones Calla y conduce Ya casi estoy Vale Como iba diciendo Veo el estacio Tuve hacia las colinas Ya te lo dije Caeremos desde arriba Una entrada espectacular ¿Vale? No gira el coche Sí Y no he pedido opiniones Calla y conduce Ya casi estoy No va No va No va Lo voy diciendo Esto es lo contrario Al Red Dead Tío O sea es muy divertido El juego Tío Súper divertido Me acuerda Comparado con el anterior Que ya era divertido De por sí Pero tenía varios fallos Sobre todo la historia La historia Vamos Se la habían currado cero Tiene que ver Lo que se puede lograr Les has mostrado Que lo imposible Sí que es posible Vendrán a ver la película Por las explosiones Pero Volverán a casa Con el mensaje Y yo He hecho una peli Que servirá Para algo de verdad No solo para que la gente Olvide su propia existencia Durante 90 minutos Gracias Rico Tampoco es que me hayas Dejado elegir Sigue trabajando conmigo Mister Estrella Llegaremos lejos Vamos 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 Ojo Vamos Llévalo esta escena a Terry Para verla en la gran pantalla What? ¿Qué cojones acaba de pasar Tío? Ahí ya está Me esperaba una cinemática Mostrando un cacho de la película Que se supone que ha hecho Fortuneta de Geralt ¿Para qué? La quiero De Galal Eso sí lo quiero El logro El último héroe de acción Eso sí ¿Lo ves? Eso sí Eso sí Estos coches están guapos Bueno esto está un poco Meh ¿No? Esta textura Todo se ha dicho Pero mira esto Hombre lo miras desde aquí Parece que esté bien Supongo que aquí realmente no tienes que venir a nada Y por eso está así de mal Es que me parece Con lo entre comillas Cuidado que está el juego Que esto esté así de mal Pero bueno Nada Vamos Al sargento ¿Eh? Cabeza de playa Sargento necesita que ayudes Bueno necesita ayuda Con algo grande Pero no quiere decirte De qué se trata Esta ya es la última misión Que tenemos De sargento Supongo que Como ha pasado Con Con Geralt Y con Javi Huerta Pues Se desbloqueará Una última Espero que me den comandos Tío Que me den Que me den Gente para ampliar el mapa Tío Para Ir apoderándome del mapa Porque vamos Está la cosa fea O sea Arriba A la derecha Hasta que uno se llena Esa barra No me dan Más ¿Cómo se llama? Escuadrones No me dan más escuadrones Hasta que no se llena entero No me dan más escuadrones Y es que Tarda muchísimo Vamos a ello Así nos da tiempo Tío Estaría bien Que nos dice tiempo Todo en el mismo episodio Así POP Cosa menos Ojo Pues a lo mejor Esta es la última Si viene cinemática ¿Qué hacemos aquí? No quería usar la radio Es peligroso ¿Qué pasa, sargento? ¿Sabes que la mano negra Tiene soldados fuera? Con mercenarios a sueldo Y todo Me he topado con ellos He cotejado los datos Que recuperamos Esas fuerzas extranjeras Pretenden invadir Solís Mierda Sí, pero tú tranquilo Yo sé cómo detenerlos Tienen una cabeza De playa al oeste Dame las coordenadas No, 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 no Espera Ya me encargo yo, Rico Ya lo hemos hablado Lo sé Y sé que trabajo mejor Desde aquí Pero Lo necesito Puedo hacerlo Lo he planeado todo Podemos hacer Mucho más que eso, Rico Si consigo llegar A la estación de comunicaciones Podré contactar Con la mano negra Y cancelar la invasión ¿Crees que podrás hacerlo? Si me cubres, sí Bien Adelante Gracias, Rico Vamos No te fallaré ¿Por qué me da que va a morir? A ver, no creo que muera, ¿no? Porque esto no es misión de historia Pero Es Es El Típico Personaje que muere, tío De nada Pero no tengo armas, ¿eh? O sea Conduces como el culo, hermano La fuerza invasora Está atracando al sur De Puerto Diego Y haciéndose con el control De las carreteras Que dan a la playa Hay que neutralizar Pero ¿sabes conducir? O Madre mía, tío He pensado lo mismo Parece que no son demasiados Conduce rápido Y destruiremos El equipo de comunicaciones Pero Este chaval Sabe conducir En serio En serio O sea Este chaval ¿Dónde le anda el carnet, tío? Pero Me estás atropellando A mí y todo ¿Pero qué coño te pasa, hermano? What the fuck, tío Yo Me estoy rayando mucho Con este tío, ¿eh? Vamos a ver Buah, se ha tomado No se ha tomado la medicación Hoy Hoy no se ha tomado la medicación Eso ¿Sabes qué? Mira Así Te bajo los humos ¿Has visto? Ala Humos Bajados Ya no contaminas Me cago en la puta, tío O sea ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado al videogame? ¿Qué le ha pasado al sargento, tío? ¿No tiene el carnet de conducir? Se lo ha olvidado Compadre Conduce bien, ¿eh? ¿Otra vez? Oye Me vas a rayar, ¿eh? La cabeza Vámonos, sargento Tío, esto es una mierda Ni te muevas Necesito tu arma Hay que neutralizar a los exploradores Para que no den la voz de alarma A ver, tú Flipado de mierda Conduce rápido Y destruiremos el equipo de comunicaciones La mierda, loco Vuela No, vuela Porque se te ha roto ya Sabes que te voy a volver a petar Venga, gente Contacto enemigo Compadre Compadre ¿Qué le pasa? Está buggeada la misión O sea, la primera Ha hecho gracia Porque dices Hostia, ¿qué coño pasa? Pero esta segunda ya no hace gracia Esta segunda Que ya se queda ahí pillado otra vez En el pivote ese No hace gracia Entonces, a ver Me voy a cargar el puto pivote Bueno, sí Realmente podría ser así A ver Si no te quedas pillado ahora con el pivote Se queda pillado con el otro Es que Es más palurdo, tío Mira, mira, mira Me han reventado, tío Pero vamos a ver Sargento Sargento mirando el aparato, tío ¿Qué cojones, tío? Estoy flipándolo Así no da tiempo al episodio Al hacerlo entero Es que es normal O sea, tenemos A un sargento Pero que sargento De la guardería de preescolar, tío O sea, a este chaval ¿Qué le sucede, tío? Porque el mapa ya está hecho así Porque mira Eso sigue estando Vámonos, sargento Eso, eso Estoy listo Vámonos Me cago en Eso, eso Te voy a dar yo eso A la eso Sabes donde tenías que ir A la eso Me cago en tu cabeza Muévete A ver si esta vez No te come ningún pivote Está atracando al sur De Puerto Diego Y haciéndose con el control De las carreteras Que dan a la playa Madre mía Hay que neutralizar A los exploradores Para que no den la voz Mira, no me jodas, eh He pensado lo mismo Parece que no son demasiados Conduce rápido Y destruiremos El equipo de comunicaciones Vale Guau, eh Me ha enfadado mucho Tío Bueno, ya parece Que se ha relajado Pero me ha enfadado Muchísimo, tío Era muy malo, tío ¿Qué tengo que hacer? Esto lo soluciono yo En un momento Hola Perfecto Deluxe Deluxe edition Vámonos Ay Que pringas Que ya te habías enfrentado A la mano negra Antes de Solís, eh Hombre San Esperito Medici San Esperito, tío El primer juego Si no me equivoco A veces Otras veces Los problemas Llegan conmigo Claro Y ¡Bum! Hemos destruido Las comunicaciones Venga Vámonos Muévete Tío Eres muy malo, tío Sí Y tu coche ardido También Ha volado Menudo grito De nenaza Compadre Vaya tela Tú Madre mía Cuando mueres Por una explosión Y hacer Ah Ah, otra vez Otra vez Vale Bueno No pasa nada Aquí En lo alto De la cuesta Dice que sí En lo alto De la cuesta Venga Hemos destruido Las comunicaciones Ahora Piremonos Antes de que te vuelvan A petar Llegas Esto está yendo bien Rico Pillaremos a esos huevones Que pesado tú Que pesado del flanco Mira, mira, mira Pero vamos a ver No me envalentono Estoy Moderadamente confiado Eso está bien Madre mía Sargento Sargento Que no sabe conducir Y que grita como las nenas Yo creo que más No se le puede pedir Al sargento Ahora que Las armas están Todas guapas En los campos Que les ponen Eso no lo puedo negar Pero conducir Conduces como un paleto Pero lo siento Pero eres muy malo Conduciendo tú Lo que me has hecho Al principio de la misión Vamos Me entran ganas De arrancarte la cabeza Sargento Vale ¿Qué? Aún cubriendo Vale Venga A ver El conductor El transporter El equipo El equipo De comunicaciones Es mío Y voló Y se acabó Y si Vámonos La cabeza La cabeza De playa Está pasada A la próxima Cuesta Cuando quieras Tío No conduces Es que no sabes Es que no sabes Conducir Compadre Adiós Míralos Que tontos ¿Qué pasa? ¿Por qué estás tan lento? Aquí Ya estamos Hay un buen mirador Al norte A ver Que coja El fusil De francotirador ¿Qué? ¿Qué te pasa a ti? Pues estoy en la zona Compadre No me rayes ¿Eh? No empecemos A ver ¿Qué me cambio? Me voy a cambiar El misil ¿No? Algo con un poco De alcance Vale Voy a intentarlo Yo te cubro Me tengo que cubrir Desde aquí Tío No seamos tontos Es más Mira Si es que tengo hasta la posibilidad De hacer así Pa 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 Hacer así Pa 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 ¡No! Sargento El enemigo ha interrumpido el ataque Manteneos alertante Posibles nuevos contactos Sargento ¿A dónde vas? ¿Dónde vas? Ay Míralos ¿A dónde va el sargento tú? Sargento Te voy a hacer volar ¿Eh? Me estás rayando Esta misión está bugueada Tío O algo Venga Hostia Muévete Compadre Madre mía tú ¿Qué haces? Yo creo que está rayado Porque como Como está eso Ahora que ya lo he roto ¿Ya o qué tío? Una hora Una hora Tío Para hacer El tío este No sé tío Ir al baño A mí me da O algo A lo mejor Tiene que coger un coche Y lo he petado Tío No, no, mira Ahora ya sé que se mueve Madre mía tío Madre mía tío Uy la ligera esta Mucho ligera Pero ya te digo yo Dame eso Dame eso Boom Me has tirado un misil a la cabeza Uy, sargento Sargento, sargento Oh, caen enemigos del cielo Están lloviendo mano negra Tío, mira ¿Sabes qué? Déjamelo a mí tío Yo me encargo Es que total Terminamos antes así El enemigo chamuscado a la brasa ¿Ahora qué? ¿Para allá? Pues nada Para allá ¿Contentos, sargento? Eh ¿Y esa voz? No, la tuya Me han cambiado la voz De repente ¿Lo ves? La había cambiado la voz Nice No, nada El plan va a ser easy ¿Por qué? Porque tengo el DLC Si no tuviese el jetpack Sería todo más complejo Ese es lo que me pasó en el 3 Está muy cheto el jetpack Tío Que puedas volar Está guay Que puedas lanzar misiles Ya Al menos Al menos han quitado la metralleta Porque en el 3 Tenía esta metralleta O sea Imagínate ¿Sabes? Que sí Que tienes Tienes Que refrescar ¿No? Los 3 misiles Pero la metralleta Era infinita Prácticamente Tenía calentamiento No No recarga No mueren, eh Si te tiro aquí Tu latón de misiles ¿Que mueres o no? Ah Si que mueres A ver Que no la quiero liar No sé por ahí Ostras Un helicóptero Tío Que amable eres ¿Por qué eres tan amable? Tío Joder Y me trae un helicóptero Tío ¿No te ha visto la gente Lo amable que es En este juego? Me traen un helicóptero Para que mate a su jefe Tío Derrota los cuatro objetivos Si son los barcos ¿No? Supongo Uno fuera Otro fuera Me quedan 50 misiles Otro fuera Me quedan 47 misiles Y otro fuera Adiós a la flota invasora Sargento Las costas de Solís Están a salvo Gracias a ti Es increíble Podríamos haber perdido la guerra Pero la paramos entre tú y yo Me da un logro Se llama Luis La paraste tú Yo solo ayudé un poco Ve a echar un trago Sargento Te lo has ganado Se ha perdido el contacto Se llama Luis El logro Porque Claro El sargento se llama Luis Pero lo que es que lo llamamos Como sargento Vale Entonces ya tenemos Las misiones hechas Efectivamente Vale Tenemos las secundarias Luego quedan Los desafíos No Cada uno tiene un desafío No El Javi tiene las tumbas Bueno las tumbas no Tiene las estatuas estas Que hay que girar un palo Le agarrar el tínero Lo más tocho Que son Todos los desafíos Del traje Velocidad Conduciendo el coche Y pasar por un anillo Con un vehículo determinado Por ejemplo Pasa Por el anillo Con El helicóptero de asedios A hueso Pues tendrías que pasar Por el Por el arco Con este helicóptero Sabéis Y Lo que tiene el sargento Es fácil Porque es lo que están En las bases Son los Los dirigibles Estos que son espías O sea que Eso Ya no tiene nada de sentido O sea Eso es absurdo Eso ya me lo haré yo Simplemente para completar El juego al 100% Lo que sí que haremos Ya a partir de la siguiente Ya será Hacer los ataques de regiones ¿Vale? Que es lo que estábamos haciendo Que Pues tenemos que ir Si no mal me equivoco Tenemos que ir ¿Cuál era? ¿Robo en balística? No Bueno no sé O sea tenemos unas cuantas misiones Que hacer En plan 100% Para poder seguir Con la historia Que una de esas Son estas que tenemos Por aquí Que son Las de Huidas del infierno La de robo en balística Por lo visto también La de cláusura De no sé qué Y adquisición de torretas Que esta es La que está Esta es Próspero Tanque Creo ¿No? Creo que sí Bueno Eso es lo que tenemos que hacer Para la siguiente Para la siguiente tenemos ya A ver si con suerte Empezamos a tener escuadrones Y ya liberamos La zona Porque la podemos liberar Todo esto está liberado Pero no tenemos escuadrones ¿No ves? Todo esto que está en azul Se podría liberar Pero no tenemos escuadrones ¿Lo ves? Me falta un escuadrón Cuando lo tengamos Podré desbloquear Que no sé dónde Dónde está exactamente Porque no Sé que aún no lo hemos desbloqueado O sea Sé que está para desbloquear No sé dónde Pero es el arma esta De viento Que no sé yo Si es aquí Sí Es aquí Mira Arma de viento Pero habrá que ir haciendo misiones Tío ¿Lo veis? Mira el robo del tren Esta es la que tenemos que hacer principal Que para eso Tenemos que controlar La región de maravillas Así que nada Lo dejamos por aquí Al final Sí que hemos podido hacer Todo en el episodio Aunque Sargento Nos lo ha puesto Algo difícil Así que Nos veremos Soy yo Luis Sargento Escucha Varios de los míos Se han reunido Y tenemos una sorpresa Para ti Te envío las coordenadas ¿Me estás haciendo? ¿Me estás de coña? Hay una última misión Ojo Hay una última misión No ¿Dónde? Te envío las coordenadas Esto No Víctima accidental A lo mejor no ha salido aún No, no ¿What? Tenemos una sorpresa para ti Te enviamos las coordenadas Pues bien Pues no No hay coordenadas O sea No sé Se habrá bugueado Y luego saldrá la misión Lo dejamos por aquí Gente El siguiente episodio Si sale Si esto que acaba de decir Sargento Es una misión La haremos Que supongo que será Como una felicitación O lo que sea Por ayudar A Tener reclutas Para el ejército del caos Y seguiremos ya Con las misiones Para desbloquear Las misiones de historia Poco más Nos vemos en la siguiente ¡Suscríbete!